Pues a propósito, el ex esposo de Ingrid Betancourt, Fabriz de Loa, piensa que el gobierno colombiano redoblará sus esfuerzos para impedir que las FARC pasen a Venezuela los secuestrados que prometió entregarle al presidente Chávez. Eso le dijo a Noticias 1 el señor de Loa desde París. Desde París, el ex esposo de Ingrid Betancourt, Fabriz de Loa, prevé que la entrega de los secuestrados sea clandestina. Sería una operación en la clandestinidad sumamente peligrosa al mismo tiempo. Manifestó que el ministro de Defensa, Juan Manuel Santos, no soporta a Chávez y redoblará sus esfuerzos para impedir que las FARC transporten a los rehenes hacia Venezuela. Tenemos el gobierno colombiano totalmente cerrado. Él no está pensando en palabras humanitarias. Entre tanto, el gobierno colombiano a través del ministro del Interior, Carlos Orguín, dijo que no hay confianza para negociar con las FARC después de la fallida entrega de Clara Rojas y Consuelo de Perdomo. Y tras comprobarse que Manuel no estaba en poder del grupo guerrillero. Todo este incidente demostró lo que siempre hemos dicho, que las FARC no tienen ninguna voluntad de diálogo. El ministro dijo que las FARC han jugado con el presidente Chávez y con la Comisión Internacional. Reiteró que el gobierno ofrece todas las garantías para la entrega de Clara y Consuelo.